Continuamos con los deportes, iniciamos con información de último momento que se genera con Celso Borges, el volante costarricense y como lo vemos en esta imagen, la comunicación oficial de su club, El Gostepe, anuncia que, y lo dice el comunicado textualmente, nuestro jugador Celso Borges ha informado que ha anulado unilateralmente su contrato con una orden de notificación a nuestro club. Todos los pagos de la temporada 2019-2020 del jugador costarricense se realizaron y presentamos al público que nuestro club buscará sus derechos legales contra esta injusta anulación, así dicta el comunicado de prensa del equipo turco del Gostepe, donde señala que Celso Borges ha rescindido el contrato con este conjunto europeo, por lo que ahora Celso tal parece que tendrá un nuevo destino futbolístico, luego de tener más de 10 años jugando en el viejo continente, al parecer y por lo que entendemos hay una supuesta, un supuesto incumplimiento de algunos términos económicos con el futbolista costarricense y por eso ha presentado esta notificación al club del Gostepe, que él mismo aclara en sus redes sociales que todo está en regla con el futbolista costarricense, ya veremos en qué termina esta situación legal que ha presentado Celso Borges con el que hasta ayer era su club, el Gostepe de Turquía.